Y cerramos los deportes viendo fútbol inglés, complemento de la fecha 25. El Manchester City se va acercando al título de la Liga Premier. Hoy en condición de local en su estadio, el Aleti Hadle ganó 3 a 0 al West Browich. Abriendo la cuenta del brasileño Fernandinho, 68 puntos tiene el equipo de Guardiola. 15 más que su escolta, el Manchester United. Gran combinación entre Kevin De Bruyne y Rajin Sterling. Y el belga marcaba a los 68 el 2 a 0, otro toque de Sterling. Para que Sergio Agüero al minuto 89 marque su gol número 17 en la campaña. Y la victoria, una más del Manchester City. El otro equipo de Manchester, el United, perdió en Londres ante el Tottenham. El equipo donde juega Harry Kane, el goleador de la Liga Premier inglesa. Vio la cuenta temprano a los 12 segundos del arranque del partido. Con este gol del danés Christian Eriksen. En el segundo tiempo, más malas noticias para el equipo de Mourinho. Porque Phil Jones marcó en contra al minuto 28 del segundo tiempo. Debutó sin éxito en la Liga Premier hoy, el chileno Alexis Sánchez.